En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad. Y así la historia comienza. Porque no veo la pantalla. Estupendo. Venga, Ario. Vámonos, Ario. Un momento, vamos a leer como siempre nuestro ruido diario. ¿Qué ruido diario? Coméntame qué es lo que estamos haciendo. Por favor, si alguien tiene un diario, me va apuntando todas las cosas que hace. Aquí ya, por tanto, para vengarse. Que me avise. ¿Qué se movió la estantería? Hay un hueco tras la pared. ¿Cómo puedo romper la pared? Ahí lo dejamos. Intentando romper la pared. Vandalismo en nuestra propia casa. Hay una palanca ahí. Yo no sé por qué no puedo cogerla. No tengo ni idea. Tendremos que empezar a preguntar. Vamos a preguntar a Inel San. Inel San. Inel San. Inel San. Dios San. No deseo medalar, pero por favor, no hagas nada malo. Ok, gracias. Nos vemos luego, Inel San. Sí. Dame la palanca. Dame la palanca, que no puedo cogerla. Por algún motivo extraño. A ver, vamos a investigar por aquí. ¿Tiene una puerta, no? Y tu puerta se puede abrir. ¿Dónde va? En el tel. No puedo entrar aquí. No puedo entrar aquí. Bueno, ya que estamos aquí, pues ya hecha un vistazo. Ahí no hay nada. Arriba, está todo que está. Ahí no hay nada. Ah. Aquí no hay ninguna palanca. Hay cosas que no comprendo Porque no las hace frío Ahí hay una puertecita No hay nada ¡Una punca de hacha! ¡Mátala! ¡Pero mátala! Era un mal hijo Con esto no podemos cargar perfectamente De la pared Pero no Sigamos Tenemos que estar perfectamente alineada con la cocina Podemos estar clavizada Ahí no podemos mirar nada Aquí tampoco hay nada Bueno, pues nada Por nada Es que yo aquí a la derecha Estoy viendo perfectamente que hay una palanquita Yo creo que con esa palanquita Es que a lo mejor no he activado algo En el... Fíjate, yo creo que a eso Tiene sentido que me vaya al pueblo A la gente ¿Ustedes pensáis que con una palanca puedo...? Perdón, bien, nevo No sé de juego, ¿no? No sé deale, ¿no? No sé deje 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 Los ocho principios del ginger. Es eso... Eh, bonita esquina. Pasamos con la... En el río podíamos entrenar el rollo de las esquinas, eh. Vamos a bajar. Tengo pilas para... La linterna. Acá el gatito, ven. Debe estar aquí. La linterna, macho. A ver si... Ostia, pero yo había encendido todas las velas. Ay, tiene que haber apagado la linterna. Ven para acá, chiquito, no empezás a llorar, eh. Esa ya carga tu cualquiera lo aguanta. Un momento, aquí pone algo. Quizás la electricidad funciona. Si tuviera una bombilla, puede solo funcionar. Ah, una bombilla. Podemos comprar una bombilla. Necesito una bombilla. No sabía lo que podía comprar una bombilla. No sabía lo que podía comprar una bombilla. No... Tengo una bombilla... Ya que estamos aquí... I can use it if I have a candle que no ha encendido no? voy a encender las velas pero como no yo creo que no tienen más uso que esto bueno, encendamos esto, apagamos la linterna así ahorramos pila oye, ahí abajo que hay? ahí abajo aquí abajo hay algo, no? pero bueno digo este no lo había cogido ya nunca he visto un arma semejante la deja ahí vale, por aquí había alguna vela más el espejo no 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 a ver si hay comida para para la gatita y bombilla aunque yo creo que no es no 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 patatas fritas caramelo salami bueno para la gata que podrían dejarnos comprar para la goma voy a comprar también algo chocolate chocolate no podemos comerlo a lo mejor se lo podemos dar a la niña pero sería sorprendente no 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 ah a un día regular los ah oh ah Me voy a poner un poco más No sé si me da mierda I need this hour ¿Quién sabe con quien habla? Antes de entrar, vamos a probar ¿Está saturando? Me he bajado porque no sé nada Si alguien que no se escucha bien De la mezcla, que me avise Vamos a tocar No premio No premio No premio Ah, good Lo que digo, las esquinas con el río Vamos a buscar las bombillas Ok, creo que en casa había una Para las bombillas Bueno, por aquí había bombillas, ¿no? La, bombilla 90 Hola, nos vamos a tratar Lo voy a comprar también, ¿eh? ¿Puedo ayudarte? ¿Esto? Vamos a comprar más cosas ¿Qué líneas? Hostia, que hay pilas de diferentes tamaños ¿Y quién se puede comprar también? Vamos La bombilla A ti ya quiero comprar salida Realmente ¡Oh, la bombilla! La bombilla Y ya está Realmente Realmente ¿Puedo ayudarte? No, 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 no. ¿Hlan de nuevo? ¿Por otra vez, Ryo? León Ryo tiene un poco cara de psicóloga ¿Hay más cosas por aquí interesante para comprar? Ah sí, la punida del gato de apuntos Vamos a comprar no me ayuda a mí no me ayuda a mí no me ayuda a mí ¡Papá! ¡Herido! ¡Papá! ¡Herido! ¡Hostia, rodajas de pescado 500! ¿Los gasto? ¿Los tengo o no? No tengo otra opción. ¿Los tengo un mini picote o no? Hay rodajas de pescado para gastar. Voy a comprar. Creo que tengo, ¿no? ¡Lio! ¿Puedo ayudarte? ¿Qué es? Bueno... ¡Pum! ¡Perdón, perdón! ¡Kamigam, Ryo! Ya no, ya no. ¡Umm! ¡Ostras amaneció! ¡Pero esto es lo que hago! ¡Ya me ha colocado hasta enseguida, eh! ¡Se le va a poner un parito! ¿La pegamos a ese, no? ¡Pumelo un poco! A ver, el otro yo es que a lo mejor si con una mala bombilla... ...la arregla todo y encontramos la palanca. Así que venga, vamos a... ...es que no sé con quién hablar... ...del tema de la bombilla. Bueno, vamos a hablar con la moza esta. ¡Nozomi! ¡Yo le debería dar una portería a esta muchacha! ¡Sure! Sufriendo mucho. Deberías de... ...darle buenos recuerdos para cuando se vaya a Canadá. Bueno, el que se vaya, ¿no? Ella lo es. Sí... ...que no lo es. Todavía. Mozo, querido. Mozo. ¿No? Quinto por ti, muchachos. Te deseo. Te deseo. Te deseo. Hace un poco. Vamos, el... ...tropia de río. Cuidadito. No. No. Antes de subir, le damos a comer a la gata, ¿eh? Le voy a dar la rodaja de pescado. A lo mejor esa cuando sea ya la grande, ¿no? Le gusta la rodaja de pescado. Aquí la niña todavía. Esta gente no va al colegio. Esa niña es diferente, ¿no? Esa niña es joven. Esta más gorda, ¿eh? ¿Estás viendo la rodaja de pescado? Claro que estoy. Pero no puedo mantenerla a casa. Es por eso que vengo aquí todo el tiempo. Realmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El que está, el que está, el que no le gusta la gata. Esa es una gran comida. Yo me die mucho. Porque esta creciendo. Cuidado de no a la�as. ¡Que es chismosa del pueblo! Se, nos lo sabemos. Se ha ido a chismosa del pueblo. Mi mente es pelota. Pero te lo voy a dar a comer a la rodaja porque no es el queso ese Ahora no se lo come Con lo caro que me ha captado Lo come que no lo vea Averiguado, vámonos Se ha quedado chismosa Antes de que vuelva a chismosa Corre, corrió Tenemos que apagar muchas palitas Colocamos la bombilla Yo creo que si colocamos la bombilla A lo mejor no dice lo de la palanca Porque la palanca está ahí La palita de la manita de río El palichón El palichero Verbalizamos sustantivos palichados Como hacen Yo creo que hay un perro Si voy a curar Necesito la luz para entrar No puedo Bueno, venga, vamos a gastar pilas Hace un rato abrigando, no a gastar pilas Se dan cuenta He comprado pilas, ¿no? He comprado pilas Pero bueno, tengo suficientas Yo creí que había comprado pilas Me queda poca linterna Colocamos la bombilla Bombillaca Bombillaca Si me equivoco Muy bien Muy bien, qué ruido Venga, a ver si no gastamos más Bela Venga, dale caña Paga la linterna Aquí Es que es, esto no lo he visto yo It's a paperweight No, 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 no No, 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 no Zodiac Zodiac These are also Chinese Zodiac Las minas tangan Chee What's this leaf doing here? That's strange It's not even dry That's it Go Vale Y con eso, ¿qué hago? A ver si me he dejado algo más por aquí No Pues creo que esto es lo único que no había yo Que tampoco veo yo por aquí mucho Allí hay una especie de caja, ¿no? A ver Porque han muerto Está chido A ver si tengo que poner aquí una vela I can use it if I have a candle Si, si Como una vela aquí dice, hostia Dicen, van a poner una vela Listo esto para romper El tipo de río Para romper el tipo de río I can still use it Está el nombre técnico De albañil Pero lo que hará de concentrarte río Río A ver Y esto no lo puede coger río 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 Hostia, esto se abre ahora Antes no se abría La bombilla Ok Una bombilla Una bombilla Una bombilla It says All good deeds shall be rewarded Did my father write it? Mi padre lo escribió ¿Qué es eso? Si porque eso no es ni siquiera un principio moral Se supone que una especie de consecuencia de que Toda la buena obra será recompensada Pero en forma de qué Chapa Usted no ha apagado la Nintendo Apagala Va a gastar la piel ¿Puedo romper la pared con este axe? Yo me he encabezonado con la palanquita El hacha este de la muerte Vamos Yo sé que esta familia es muy buena ¿Dónde no has mirado? ¿Usa el hacha? Por eso me he cansado de la bombilla Venga, usa La hacha de la muerte La hacha A ver, tendría que ser automático La hacha Si lo tiene en la mano Golpea ¿Qué golpea? ¿Con qué? ¿Botón? ¿Golpeo? Vamos a ver El río no pega golpe A no sé qué entre en modo golpe En modo palito Tengo que seleccionar el hacha Yo no veo el hacha por ninguna ¿Quién sabe dónde está? ¿Quién sabe dónde está? ¿Quién sabe dónde está? No, que alguien me explique qué leches te han pasado con la hacha ¿Quién sabe dónde está? ¿Qué es el interruptor? ¡Ah! No, no, porque se pone automáticamente ¿Vale? ¡Ah! 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 Vio-san, ¿Has encontrado el espejo? Sí, es el espejo del espejo del espejo, ¿eh? Me siento como si me arrastaste. Vio- Vio-san, ¡está bien, por favor! ¿Crees que podría ser cruzado? No, no creo que sea cruzado. Tengo una sensación sobre esto, pero no puedo explicarlo. ¿Has visto lo que quiero decir? ¡Es peligroso! ¿Estás poseído? Vio-san, ¿sí? ¿Qué? ¡Estoy serio! ¡Claro! ¡Dame un poco de tiempo solo, ¿ok? Vio-san, déjame estar sola, ¿vale? Vio-sí, ¡sí! Vio-san, déjame estar sola, ¿vale? Vio-san, déjame estar sola, ¿vale? El 17 de diciembre. A ver si conseguimos hacer las cosas antes del final de año. Yo creo que no, ¿eh? Tengo un espejo del fénis, es de ver a Jamie. Bueno, pero la realidad es que... Creo que hay que ser una mujer y algo muy especial. Venga, cogemos los dineritos. Gracias, Inesan. 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 Tenemos que llamar... Don Gampo. Don Gampo. Don Gampo. Vamos a llamar Don Gampo. Confiltrarte. Malito. Ahora, el teléfono cual era... Bueno. 640 y algo, era. Era cero. No. No. El teléfono... Aba de las contraseñas. Ah, otras señas. Cielo, Dragon, Tierra camarada. Tielo, Dragon... Tierra camarada. Bueno. Bueno. Ah, el número de teléfono. Creo que no se si es la misma o esta teléfono Cielo Padre, es una contraseña, perdón, derecha Ah, Cielo Padre, es la contraseña A ver esta teléfono, me lo he pasado Vale, está aquí, está la teléfono 0, 0, 268, 61, fíjate Yo no sé que, cuál contraseña me va a pedir Ahora, LOL, LOL ¿Qué? ¿Qué te va a bailar? ¿Qué te va a bailar? ¿Qué te va a bailar? Just a moment What is it? Yeah, I found the mirror I'll tell my father Come to warehouse number 8 Sea lo que sea la vamos a dar de comer Tonto perdido Van a pasar cositas Un momento la gata No I'm not sure if Jeje Hola aki Vae Ryo, she's licking her fur She's grooming herself What's grooming? That means she is cleaning herself by licking her fur I see Venga, la acariciada, no? Ahí, ahí. Buena chico. Bueno, a ver que usted está en plena forma ya. Chibi, ¿estás bien? He he he. Hey, nos vemos pronto. Muy bien, venga. Ahora vamos a comer y nos tiramos. No, no, qué mataje. ¿Qué pasa? A ver, vamos a dar pescado. No, no, qué lejos tú. ¿Tragaste más? ¿Quieres algo de comida? ¿Qué? ¡Come preciosa gati tarro! ¡Está comiendo! Debe que ha estado muy hungry. Sí, y se ve muy feliz. ¡Gracias, Dios! ¡Qué gracias, mi gata! ¡Vamos a mi gata! ¡Vamos! ¡Vamos, Río! ¡Vamos a la gente! ¡Río y su hijo! ¡Cuidado a la gata y luego! ¡Vamos a la gata! De hecho, ¿se puede dar a comprar una moto o algo? La pata a todos lados. No quiero más muñequitos esos. ¡Vamos, Río! ¡Vamos! Eh, cuidado, el cartero va como un loco, eh, aquí los carteros me apuntan como locos. Vamos, vamos, vamos. Uy, te voy a quedar un montón de ratos, se acaba de ir a ocurrir. Me voy a dejar acá y sacar un poquito, por favor, va a hacer. Vamos a sacar un poquito, vamos. Me voy a dar el segundo. No, si te da la vuelta, no, el segundo es el virtual, y ese no me voy a dar. Toy capsules, 100 yen each, huh? Maybe just one. Que me haya tiempo de sobrar. Ya. Es imposible que pueda sacar una bolita tarde a un cuarto de hora. Esto es genial. Este del... Ah, el... El opa, opa, del... No, 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 sal, 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 sal. Oh, pass. recorrer, del Fantasy Zone. Uy, un poco menos llegamos, eh. Nada, 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 nada. No llega nunca. La fortuna familia, chaval, puñetito y en Bruja Lola. ¿Qué pasa? Ya, nada te pasa, chaval. Si. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ryo Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go on in. The 9, the 8, the 10, the 8. The 4th, eh? The 4th. Ah, the Phoenix Mirror. The Fanny is so suspicious. Yes. It's made of Phantom River Stone. It's made of stone from the river, I don't know. Why did Landy only steal the Dragon Mirror? He probably didn't realize her father had both of them. Two mirrors. A long time ago, Chuyuan Da once told me. When the Dragon and the Phoenix meet, the gates of Heaven and Earth will open, and Chiyu will resurrect itself on Earth. Chiyu? It's a legendary Chinese monster that will devour this world of ours. It appears Landy will try to make use of both mirrors. What will he try? That, even I don't know. But you mustn't allow him to get that mirror. Oh. Oh, I don't know. Be careful. And stay alert. If he finds that mirror, it will be the end of it. Huh? It does, it will be the end of it. What the? What? Ah, Pestron left to 11. I don't know. Not again. Oh, God. Hazuki! Push them! Ah! 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 I won't forget this! Ah! Is it the work of the Mad Angels? Mad Angels? That band has always not given a problem. Unfortunately. That thing was probably connected to the Chiyu Min. Chiyu Min. The Chiyu Min. Yes. The Chiyu Min. Mad Angels. Or Link. Perhaps they are the ones who guided Lan Di here. So, if I find the Mad Angels, I'll find Lan Di. Nah. He's likely not here. Then where did he go? Well, maybe he has already gone to Hong Kong. Hong Kong? I have a request. Request? What is it? Please help me get to Hong Kong. Ayúdeme a llegar a Hong Kong. If so, then what? I'll find Lan Di. And then... And then... He'll kill you. He's too strong. What did you say? Stop it. I must avenge my father's murder. How admirable. How admirable. But you don't stay on Chiyu's. Well, if it was you... And if it were you? Suppose your father was murdered. What would you do? I'd like to see my father. Please help me. I'm sorry, but I can't. Let's go. Quijan. Quijan. Master Chen. Please wait. Master Chen. Espere. Por favor. You should not waste your life on me then. coming. Let's go. Let's go. In the woods... Go and kill you. I was going to save the world. There's a monster. I'm not going to go. If you're a mess... Let's go to the house. We'll do it. What is going on? You don't know the people of the monster and you don't care for me. parece que se ha ido a Hong Kong vale pero coraje me lo veo aquí me entra nada a dormir solo puedo hacer esto solo puedo dormir entrenar no va a entrenar es que no va a entrenar no va a entrenar no va a entrenar lo mismo El Chiyemeng, Chiyueng y los Mad Angel tienen relación Los Mad Angel son enemigos de Arma de Tochen Parece que el Andy se ha marchado ¿Y ahora qué? ¿Se ve? ¿Una adaptación infantil? ¿Ya? Supongo que adiós a Hong Kong Pero que ha cogido toda la pasta, tenemos toda la pasta Ah, claro, ha dicho el número 2 Ya vamos a adaptar Vamos a irnos a Hong Kong ¿Cuánto tenemos que ahorrar? Tengo que ir a Hong Kong pero como sin contactos ni dinero He de hablar con Fukushima Seguro que tiene una gran idea Que no va a decir ninguna dotería ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¡Buen idea! ¿Vale? 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 ¿Por qué quieres saber? ¿En dónde? Tengo que ir a Hong Kong ¿Hu-Hong Kong? Sí, parece que Lan Di El Di a la allí ¿Pero qué decirás de Ine-san? Lo diré. ¿Vale? No te lo diré. No te lo diré. No te lo diré. Lo diré. Lo diré. ¿Tienes un minuto? Sí, ¿qué es? Sé que es subido, pero estoy pensando en ir a un viaje. ¿Un viaje? Sí. Bien, podrías usar un viaje. Oh, sí. ¿Dónde estás pensando en ir? Hong Kong. ¿Hong Kong? Fuku-san. Parece que el hombre que mató el Hanzuki-sensei está ahí. Ine-san, por favor, dame el dinero para el viaje. Idiot. ¿Qué te planeas hacer, Uryo-san? Oh, nada. Nada? Esto es lo que pasa. No puedo dejar que te haga esto. Bueno, tiene que llegar ahí, Ine-san. I'm not listening. Ine-san. End of discussion. End of discussion. Huh? Thanks a lot. What? What did I do? You didn't have to tell her everything. I'm sorry. I'm going to have to do this by myself. Eh... Si te pasa por hablar con Fuku-san. Fuku-san, no. No confondes con el cantor. Canciones... I should be grateful. Tengo que sea great. Bueno, lo vamos entiendo. ¿Qué más moncetas eran sido con lo de la palanca? Creo que ha sido para engañarme. Hay dos agencias de viaje. Una regulera. Está en la esquina. En una esquina. Y otra... Kamukara. Primero vamos a ir a la buena. Eh, espérate la gata. Espérate la gata. Se ha ido ya por ahí. ¡Ey! Hey, Yoh. Hey, Megumi. Yoh. Chibi's disappeared. Chibi? Oh. You mean the kitten. Maybe she ran away because her leg got better. Don't worry. I'm sure she'll come back soon. Will she come back? Okay. I'll go find her. And you wait here, Megumi. Thanks so much, Yoh. Uy, hablando de la gata, joder, que se está matado, gata bonita, gata preciosa, gata, ¿sabes lo que pone en el diario? No, está la mierda gata, está escondido por aquí, está escondido por aquí, vamos a buscarla por esta zona, intentando cambiar de zona, porque tendría que estar por aquí, está para pararme a mí en el juego, porque otra cosa, tendrá que oír más, más ollar, ¿no? Creo que está escondido como si es un gnomo, es lo que digo, ¿no? Este juego a la esquina, juego que sea en ángulo de 90, arriba, por la niña. ¿Qué es lo que está por aquí la gata? ¿Por qué está por abajo? ¿Qué dice? Oye. ¿Por aquí? Aquí, aquí la gata. Hmm? It must be that kitten, she's close, maybe down there. Muy bien, Ryo, muy bien. Ah, la gata punita era esta. Pero Ryo, concentrarte, macho. En espacios pequeños, Ryo es un problema, manejarlo. La otra gata. Ahí atrás, ¿no? Ahí veis como no puedo pasar. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí estás. Ah, ahí. Ahí está. Nozomi. Nozomi. Ryo, espera. ¿Estas buscando a él, también? Sí. Qué casualidad. Estaba persiguiendo a Ryo. Era una acosadora, de Mchela. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Oh, ¿de verdad? Chibi, Chibi. ¿Dónde has estado? Estaba preocupada. Bien, ¿no? Sí. Muchas gracias, Nozomi. No, no me. Ryo la encontró. Muchas gracias, Ryo. Muchas gracias, Ryo. No problema. Bueno, tengo que ir a encontrar a mi amigo. See ya. He quitado con una amiga de A. Uy, 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 qué más rollo. Ya. Está acosando a Ryo. Ryo. Se está acosando a la tal Mezumi. Mira, Umi. La ha acosado. Encontramos a la gata. Seguro que mi Umi se alegra. Aquí ve a Ryo en el diario este. Rompíate. Ya que estoy aquí, voy a dar la tacoma. Espérate. Me muera. Es para buscarla. Y... Vamos a darle a comer. No hay nada de cariño. Ay, papi, yo le tengo prisa. Tengo que... Here. Eat it. It's tasty. She's eating. She must have been very hungry. Yeah. And she looks real happy. Thank you, Ryo. Thank you, Ryo. I've got to buy the ticket first. I've got to buy the ticket first. que no es que la de chile no puede ni tomar nada que vida más esclava lleva Ryo esperad Sarip entre los gatos y la reganza Ryo no se puede tomar ni un té caliente a ver si no viene mal el pringao del restaurante pidiéndonos por favor que le invitamos menudo pringao esta es la agencia de viaje no, se supone que ahí está la baratucha es mejor que entramos porque luego cierran la más guapa de todos por favor que es un poco quiero terminarla si fuese fea no, pero es más guapa que es una china guapa quiero ir a Hong Kong quiero ir a Hong Kong los folletos tienen ahí busca uno y decide es que es normal la mujer ha muy 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 pasos en el tiempo caray que pesado un viaje barato 158 158 uff, toma es lo más barato que tenemos 158.000 158.000 no hay más vale, gracias a ver, tío me hemos estado sacando al menos bótelo suele pasar con la gente guapa suele ser muy mal educado yo soy muy mal educado con la gente porque soy muy guapo y eso me pasa entonces la gente se abre y me dicen bueno, te lo parece una porcarga es muy guapo ir a casa a hablar de esto con Fukusan tío, de verdad tengo que comprarlo al otro lado eso de las... venga, vamos a ver el tonto del Fukusan se van a ver el tonto del nuevo y él lo sabe y antes de ver el Fukusan voy a comprarme un refri no puedo... ahora no puedo ya comprar ni mi equipo ni... pero... te han aslaciado maldita responsabilidad mi gatita es mi gatita para renvergar me ha pasado más tonto a este hombre No, en aquella época La verdad O sea La de la época esta de internet Es que ahora lo ves hasta Incluso en los que hemos vivido Prácticamente más de la mitad de nuestra vida En una época sin internet Ahora lo ves y lo piensas Y se estuvo Antes tenías que acercarte y preguntar Porque por teléfono es lo mismo O no te lo cogían o no te daban información Venga Vamos Tu fucusan La estupida que va a ver La gata más bonita Pero como puede ver una gata tan bonita Podríamos coger esa palanca Pero no la voy a coger A ver Tu fucusan Nueva tupida Se lo puedo La gata de Hong Kong Muy caro Muy caro Un momento Un momento Ahora tú Posterior Yo sabía que el cerdito Y ese que hemos visto antes Vio-san ¿Qué es eso? Esto aquí es mi salida Quiero que te lo pongas Quiero que te lo pongas Pucusan Bueno, yo Quiero ayudarte No es mucho Pero No es mucho Rómpelo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí Bueno, un, dos, tres 39,634 Yen Ah, eso aún no es suficiente Sí, bien Ah, tengo una idea Ida Florist Ida Florist? ¿Nozomi's place? ¿Nozomi? Sí Sí Ella viaja a los extranjeros Sí Ella va a hablar de extranjeros Tal vez Ella tendrá una idea ¿Qué puede saber más que yo? Buena idea Voy a preguntarle Le pregunto a él Ok Le pregunto a Nozomi Nada más que por internet Río le va Le va a hablar por internet Sí Y encima que se está forzando Por acosado Río Río el acosado Dice Uy, yo también estaba buscando la gata Estaba siguiendo El río Nozomi Ya he hablado con río Y río Estás por tus huesitos Estás por los huesitos De los marineros Estás a tu vas a ver Ahora estamos aprovechando bien la mañana O sea, no me puedo gastar nada Ni un gem ¿No? ¿Rollá Bozo ¿Rollá ? Vamos a ver No me puedo gastar nada ¿Y si no? No me puedo gastar nada ¿No me puedo gastar nada ¿Si es? Esto no me puedo gastar nada Creo que е koned 적ar nada ¿Y señor? Si no, no me puedo gastar nada ¿Si...? ¿Y queramba ¿Puedo ir a Hong Kong? 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 Es más barato ir en barco. Volver a la agencia de viajes. Vamos a preguntar la saborea esta, que parece que tiene algo. Bueno, tiene que ver como un morcino. ¿Qué es eso? ¿Puedes vender tickets de barco a Hong Kong? ¿Puedes vender tickets de barco a Hong Kong? ¿Cuánto cuento? ¿Cuánto cuento? Con ese tipo que tiene poligonal, 69 mil, entonces ya tiene... Lo compro. Lo alto es posible. Tienes que pagar antes de la tarjeta. Oh, qué cara pachunga tiene. Tiene cara de mala gente. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Un golpe. Yo me encargaré. El billete. Volveré a entrar a cuatro horas. Bien. Volveré a entrar a cuatro horas, entonces. Volveré a entrar a cuatro horas. Tres horas. Ahora, ¿eh? Esto se pida con el dinero. Pero, ¿eso cuánto es? Pero... Bueno, no, han dejado diez mil para gastarnos en chucherías. Bueno, ahora me voy a comprar. Por la una. Para las cuatro, ¿no? Más o menos. Vamos a comprar... Vamos a hablar con... Ah, ¿no? ¿Se ha pillado? Vamos. Nozomi. Real. Take care of yourself. Sure. Por más de Charmé, ¿no? Sabes lo que hemos cometido. Vamos a gastarnos la parte. A las cuatro, ¿eh? A las cuatro... Volvemos. So... Me han dicho que apueste por ahí. Pero yo no tengo ningún juego... Donde puedo elegir... Pero no sé. A lo mejor había una ruleta o algo por ahí. No, mejor venimos. Volvemos a las tres. Ah, good. Ocho, es que río. No tenía resguardo ni una. Ah. Vamos a traer, así sabe algo. ¿A el pescadero? A el pescadero. No, a el pescadero... Y anda bien, ¿no? Vamos a hablar con el pescador. Sí, está matando mosca. Yoshia-san. Hay una manera de viajar ¿eh? Hay una manera de viajar en nuestra habitación. Oh, thank you. Oh, it's the Colorado Palace. Now we are out of the forest here. We are out of the forest here, Now it's clean. After the forest, And after this place, we hop to the forest and we have to walk around. Ah... No espero que no haya fichado mía. Espero que no haya fichado mía. Una puerta. Ah, bueno. Está bien, ¿no? Voy a intentar. ¿Cuántos voy a usar? Esa va más que chuta. Digo, ¡denar! Me ha tocado, me ha tocado. No, 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 no. No, no. Me coge la tapa. No, que no son monadas, son fichas. Pero, y ahora como... No, 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 vamos a continuar. No, no, vamos a continuar. I'll give it another try. Mira, por qué no recogí yo... 34. Creo que recogerá. Vamos a hacer otro. No, no, vamos a continuar. ah oh 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 i better quit now let's try the one token one i'll pass for today no um um come on in all the slot machines here are fun to play why don't you try your luck maybe next time here i'm going sir sir yes i can hold your leftover coins for you would you please thank you very much thank you very much it's 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 closed i 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 la historia comienza